Corre, lo pasé, lo traía con el transporte, corría derechito, corre. ¿No lo puedo correr? Sí, la inedia acá, me maté cuando estaba comiendo, me maté acá y no comió. Se arrojó el relleno. No está el relleno, me decía, Isabel, no está el relleno acá. Y se agarra. Se alargaron. Ahí lo chocaron, ahí. ¡Mira! ¡Mira!